Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su entrenadora personal Gia, listas para darles una clase otra vez de glúteos en casa. Vamos a empezar como siempre a calentar ese lindo cuerpo, empezar a correr en el mismo paso y empezar a respirar profundo y empezar con esos pensamientos positivos que siempre les digo son muy importantes antes de una rutina. Vamos a empezar igual aquí, mover nuestras manitas, calentar ese lindo cuerpo y vamos a prepararnos para esos 45 minutos juntitas. Respirando profundo, aquí nomás solo respirando, ahora trayendo las manos otra vez aquí, vamos a traerles rodillas un poquito más para arriba, más para arriba. Cámara amigas, somos las mariposas bonitas que vamos a volar con nuestras alas bonitas. Vamos hasta arriba, respirando profundo. Cámara amigas, cámaras amigas. Aquí juntitas, aquí juntitas, levanten esas rodillas, levanten las rodillas y más rápido, vamos. Cámara, cada clase se va a poner más difícil, chicas. Cámara amigas, cámaras amigas, cámaras amigas, cámaras amigas, cámaras amigas. Corriendo, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora solo trayéndolas en el paso juntitas, sentaría juntitas. Siempre respirando profundo. Sentaría, aprieten los glúteos. Sentaría, aprieten los glúteos. Aquí respirando profundo. Practicando cómo respirar ya profundo para toda la clase. Y ahora respirando, pecho para arriba, solo calentándonos aquí. No quiero que bajen tan bajo, porque estamos calentando todos estos musculitos aquí, para que nadie se lastime. Respiren, 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 cinco más, cinco, abdomen fuerte, cuatro, tres, dos, y una. Otra vez poniéndole en el mismo paso. Cámara amigas, me vamos a dar duro. Vamos, ya vamos, ya vamos, respirando. Igual, igual, positivos. Y pensando en nuestras metas, poniéndonos en un lugar positivo, un lugar que nos vamos a amar nuestro cuerpo. Levanten las rodillas. Vamos a amar este cuerpo. No quiero que empiecen con pensamientos negativos. No. No hacemos ejercicio por lo negativo. Hacemos ejercicio porque amamos nuestro lindo cuerpo. Ok, dense un abracito. Ahora, a trabajar duro. Ok, vamos a seguir la sentadilla juntita. Sentadilla, aprieten los glúteos. Sentadilla. Respiren profundo. Cada vez que suban. Ok, cada vez que suban. Coman, amigas. Nosotros podemos, juntitos, vamos a hacer, respiren. Coman, solo respirando profundo y no bajando tan bajo, porque esto es el calentamiento. El calentamiento. Vamos, cinco más. Cinco, respiren. Cuatro, aprieten. Tres, aprieten los glúteos. Dos, aprieten. Uno más, aprieten. Vamos a seguir con un ejercicio más. Para calentar esos glúteos y esas piernitas. Solo vamos a hacer aquí. A bailar, a bailar, a bailar. Coman, coman. La última cosa que vamos a hacer. Coman, coman, coman. Vamos, 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 amigas. Coman, coman, respiren. Coman, pasos grandes, pasos grandes. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Respiren. Y para afuera. Vamos a darle ya más duro. Respiren. Y para afuera. Igual vamos otra vez. Una, dos, tres. Pasos grandes. Coman, amigas. Coman, pensando fuerte. Para que el cuerpo también se haga fuerte. Coman, respiren, respiren. Perfecto, vamos, vamos. Come on, friends. Come on. Ahora más rápido, vamos. Come on. Come on, rápido, rápido, rápido. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Respiremos. Ok. Sigamos otra vez a esas sentadillas, pero ahora poquito más rápido. Ok. Vamos a bajar. Y ahora más bajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Squeeze. Squeeze. Come on, come on, come on. Respiren profundo. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Apreten. Siete. Seis. Come on, come on, come on. Cinco. Sigan conmigo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos puntitos para abajo. Vamos a tocar un pie y voltear. Una. Dos. Tocar ese pie. Tocar ese pie. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Respiren. Come on, come on. Seis. Apreten y traigan ese pie para arriba. Ok. Aquí lo hagas sentir al abdomen y esos glutos. Siete. Vamos. Hasta doce. Ocho. Nueve. Miren esta pierna. No se me cae. Aquí quédense. Sentadillas. Y voltear. Sentadillas. Voltear. Dame. Come on. Dos más. Una. Dos. Ahora cambien. A otro lado. Vamos. Con cien. Una. Dos. Come on, come on. Tres. Uh. Cuatro. Respiren. Cinco. Come on, come on. Seis. Uh. Siete. Respiren. Glutos apretados aquí. Ocho. Uh. Nueve. Diez. Come on, come on. Dos más. Once. Adómen hasta adentro. Uh. Doce. Ok. Respiren. Ahora sí. Ya debemos de estar. Subando, amigas. Uh. 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 Ok. Ahora sí. Sigamos, sigamos. Hoy ya se está poniendo más fuerte. Pero pueden ser mis principiantes. Hagan lo que puedan. Ok. Ok. Vamos a empezar. Vamos a bajarnos en esta cinta guía. Y así nos vamos a hacer. Subir en esos piecitos. Ok. Mis principiantes. Ustedes solo sigan haciendo condición con sus sentadillas. Ok. Mis principiantes aquí. Vienen right here. Para abajo. Squeeze. Los demás. Vamos por quince brincos. Ok. Vamos a tocar. Suban. Suban en esos pies. Suban. Suban. Vamos. Suban. Estamos aquí. Acá arriba. La parte de arriba. Mira. Esta parte siempre de arriba. Vamos a hacer diez más. Vamos. Diez. Nueve. Ocho. Squeeze. Siete. Seis. Cinco. Como les parece, pantorrillas. Cuatro. Pantorrillas. Tres. Pantorrillas. Dos. Y una. Uh. Ok. Respiremos. Acordemos que fuertes somos. Que juntitas lo podemos hacer. Ok. Respiren. Y una vez más, amigas. Ok. Respiremos profundo. Perfecto. Perfecto. Ok. Ya me lo tomamos el trabajo. Ok. Una. Un ejercicio. Un series más. Y seguimos con agua. Ok. Ok. Respiren. Ok. Para abajo. Aprete los glúteos. Para abajo. Aprete. Uh. Come on, amigas. Nosotros somos fuertes. Somos fuertes. Squeeze. Para abajo. Aprete. Uh. Puntitas, puntitas. Come on. Aprete. Aquí. Aprete el abdomen y glúteos. Uh. Respiren para afuera. Cada vez que suban. Come on. Conmigo, conmigo. Come on. Besito para arriba. Besito para arriba. O aquí. Come on. Cinco más. Uh. 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 Cuatro. Come on, come on. Tres. Dos. Y una. Uh. Qué rico se sienta. Ahora vamos a abrir. Esas piernitas. Puntando los deditos para afuera. Y vamos a tocar. Puntan guía. Y voltear abdomen para adentro. Glúteos bien apretados. ¿Ok? Para abajo. Puntan guía. Volteen. Dos. Uh. Tres. Cuatro. Uh. Come on, come on. Cinco. Seis. Respiren. Hasta doce. Siete. Come on, come on. Ya me llegamos a doce. Cinco más. Ocho. Come on, come on. Nueve. Ya me duele también a mí. Come on. Diez juntitas. Juntitas. Dos más. Dos más. Vamos. Una. La última. Dos. Ahora, el otro lado. Ya saben. Come on. Para abajo. Glúteos, abdomen. Partitita para arriba. Eso también. Pantorrillas. Pantorrillas. ¿Ok? Vamos. Una. Dos. Uh. Come on, come on, come on. Tres. Cuatro. Come on. Vamos a seguir fuertes. Cinco. Come on. Yo también no puedo parar. Come on. Seis. Uh. Come on, come on, come on. Siete. Respiren. Ocho. Uh. Come on, come on, come on. Nueve. Uh. Diez. Vamos. Dos más. Una. Uh. Y dos. Uh. Ok. Seguimos. Acuérdense al próximo ejercicio. Con ese brinquito. Acuérdense ese brinquito. Es para trabajar esas pantorrillas. ¿Ok? Vamos. Uh. Respiremos. Uh. Ok. En tres. Ya sabes. Dos. Come on. Una. Vamos. Vamos. Para arriba. Toquen. Arriba en los pantorrillas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Pompis. Pompis. Come on. Once. Doce. Deme tres más. Uh. Ahora sí. Descantito. Tomen agua. Tomen agua. Uh. Come on. Come on. Come on. El agua. Agua muy importante. ¿Ok? Muy importante aquí el agua. Uh. Come on. Respiro. Uh. We can do it. We can do it, friends. Ok. Sigamos. Ok. Vamos a seguir. A darle duro. A nuestra clasecita. Ok. ¿Cómo nos sentimos? Bien. ¿Ya despiertas? Dicen ya empezó la clase. Sí. Sí. Ok. Inspiramos por el mundo. Ahora vamos a darle. A los lados de esas caderas. Porque, acuérdense, esto ayuda a esos glúteos a verse más curvy y sexy. Uh. Come on. Come on. ¿Quién te siente sexy? Muévete sexy. Come on. Come on. ¿Quién te siente rico? Uh. Ok. Denme esa energía y sigamos. Vamos a pegarle y ir al otro lado. Dos. Come on. Come on. Tres. Doblen esas piernas. Cuatro. Miren, hasta los diez se me doblan. Cinco. Seis. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Uh. Respire profundo. Pecho para arriba. No me doblan ni de su espalda. Uh. Come on. Glúteos. Mis principiantes aquí. ¿Ok? Aquí estamos. Los demás. Vamos. Diez. Uh. Nueve. Uh. Vamos. Ocho. Uh. Siete. Pegamos. Solo me empujen. Seis. Uh. Come on. Más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y una. Ay. Qué bonito se siente. Ok. Para el próximo ejercicio necesitan un sofá o una silla. ¿Ok? Ok. Si aquí estamos, una silla aquí. ¿Ok? Solo allí. Toquen el piso. Y para arriba. ¿Ok? Aquí. Dos. Apreto. Uno. Come on. Tres. Cuatro. Apreten los glúteos. Esta pierna. Los glúteos los quieren apretar mucho, mucho, mucho. Esta, relájenla. Cuatro. Cuatro. Ay, mira, que no me caigo. Oh my God. Come on. Cinco. Vamos hasta doce. Respiren para afuera cuando suban. Siete. Vamos. Respiren. Cinco más. Cinco. Respiren. Respiren. Cuatro. Solo respirando. Come on. Come on. Tres. Doblando esta piernita un poquito. Dos. Y luego enderechenla. Enderecen, enderecen. Dos. Y. Una. Ay. Ahora sí que se pone bueno. Ok. La otra pierna igualita en un sofá o una silla. ¿Ok? Para abajo. Apreten los glúteos aquí. Una. Vamos. Dos. Apreten. Uno. Tres. Apreten. Cuatro. Uh. Cuma, cuma, cuma. Cinco. Ah. Seis. Coman, amigas. Coman, amigas. No me paran de trabajar. Siete. Para esos glúteos. Coman, coman. Ocho. Respiren. Nueve. Para afuera cada vez que subas. Diez. Dos más. Una más. Y. Uh. Por así, chicas. Un poquito descanso. Y luego vamos a hacerlo una vez más. Una vez más, amigas. Una vez más. Ok. Respiremos. Y acordándonos de que fuertes somos. ¿Ok? Tú eres fuerte. Tú eres una mariposa valiente. Que te amas y te cuidas tu cuerpo. Y por eso estás haciendo esto. ¿Ok? Piensen honestamente, fuertemente positiva. Y vamos a seguir con esta parte. ¿Ok? Vamos. Uh. Ok. Uh. Uh. En tres. Coman, coman, coman. Dos. ¿Ya estás listas? Coman, coman, coman. Y. Una. Una. Coman. Dos. Uh. Tres. Coman, coman. Uh. Cuatro. Respiren. Uh. Seis. Doblen esa pierna. Doblen, doblenla, doblenla más bajo. Doblenla más bajo. Más bajita, más bajita. Coman, más bajita. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Coman, coman. Siete. Seis. Cinco. Respiren. Cuatro. Tres. Dos. Una. Ay. Qué rico. Se siente este dolor. Ok. Próximo ejercicio. Vamos. Busquen su sofá. Ok. Aquí respiramos. Y para abajo. Apreten los glúteos. Ok. Dos. Uh. Come on, come on. Tres. Respiren. Cuatro. Come on, come on, come on. Cinco. Respiren. Y seis. Uh. Come on. Siete. Doblen esa pierna un poquito y luego enderecenla. Enderecen. Ocho. Doble. Tuma nueve. Enderecenla. Diez. Uh. Dos más. Uh. Una más. Una más. Uh. Ok. Agarra el otro lado. Ahora sí estamos sudando la gota gorda. Ok. Respiren. Y dobren esta pierna. Toquen el piso. Y enderecenla. Ok. Cuando la suban, la enderezan y aprietan los glúteos. Ok. Tienen que aprietan esos glúteos o si no, no se levantan. Ok. Vamos. Dos. Aprieten. Tres. Aprieten. Come on, come on. Cuatro. Respiren. Cinco. Respiren. Seis. Para afuera. Siete. Ocho. Nueve. Come on, come on. Diez. Dos más. Dos más. Una más. Uh. Ahora sí. Qué rico nos sentimos. Ok. Vamos a seguir con esas lindas curvas y esos lindos glúteos. Tómen aquí poquita agua para el próximo sesión. Ok. Aquí descansándose. Y pensando. Qué fuerte te vas a sentir después de esta clase con tu amiga Gia. Ok. Come on. ¿Quién está motivada? ¿Quién está motivada con Gia? Uh. Nos sentimos como fighters. Necesitamos esta fuerza para el día. Ok. Vamos a seguir, chicas. Vamos a seguir. Ya. Pura, pura juega. Pura juega aquí. Vamos a seguir. Ok. Igual con esta. Vamos a poner un pie a un lado. La otra atrás. Vamos a bajar. Y subir. Ok. Estamos trabajando todo. Todo. Come on. Come on. Y bajar. Uh. Y dos. Vamos hasta diez. Ok. Tres. Come on. Respiren. Cuatro. Respiren. Respiren. Cinco. Respiren. Seis. Seis. Ya mero. Siete. Come on. Come on. Todo apretado. Ocho. Uh. Come on. Come on, amigas. Somos fuertes. Nueve. Ah. Y diez. Apreten. Mismo al otro lado. Respiren. Y para abajo. Aquí. Suban. Ok. Es igualita. Acuérdense. Esta pierna. Está cruzando. Ok. Estamos cruzando. Aquí. Bajando esa rodilla. Y. Patiente. Ok. Dos. Respiren, amigas. Come on. Al momento fuerte cuando suban. Cuatro. Uh. Come on, come on. Cuatro. Cinco. Respiren. Ah. Seis. Come on. Todo es fuerte. Todo es fuerte. Ocho. Come on, come con fuerza. Con fuerza y ánimo. Come on. Nueve. Uh. Vamos una más. Diez. All right, amigas. Ahora sí se va a poner un poquito más doloroso. Ok. So para mis principiantes se me van a quedar bien despacio. Aquí puntitas, para abajo, puntitas. Ok. Mis principiantes, despacio, los demás. Vamos a darle con poquita prisa. Ok. Vamos a hacerle aquí. Ok. Para arriba, para abajo. Para arriba. Para abajo. Arriba. Para arriba. Para arriba. Come on, amigas. Come on, amigas. Come on. Tú puedes, tú puedes. Respire. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Un. Dos. Una. Ok. Respiremos. Profundo. Muy bueno. Una vez más. Una vez más, amigas. Oye. Respiren. Para afuera. Dos más experimentos grandes. Para adentro. Y para afuera. Bien. Una más. Y para afuera. Ahora sí estás lista. Ahora sí estás lista. Ok. Segundo serie. Ok. Pensemos agua. Esa mente fuerte va a hacer que este cuerpo también se haga fuerte. Ok. So para abajo. Y. Una. Come on. Para abajo. Uh. Dos. Glúteos aquí fuertes. Tres. Ah. Come on. Come on. Cuatro. Y. Cinco. Respiren. Seis. Hasta diez. Come on. Siete. Uh. Come on, son. We can do this. Vamos a pensar fuerte que nosotros hemos hecho todo difícil en esta vida y nada nos ha vencido. Nada nos acabó esa fuerza. Ustedes siempre tienen fuerza. Todo lo que le lleva a la vida está al propósito. Estamos listas y preparadas para todo. Ok. Y si duele, es porque está preparando nuestro cuerpo y nuestra alma para más fuerza. Come on. Respiren. Respiren, respiren. Aquí ya vamos. Tres más. Tres. Ya menos. Come on. Come on. Dos. Y. Una. Uh. Ok. Respiremos. Vamos a la caja de duro. En tres. Dos. Uh. Come on, come on, come on. Uno. Vamos. Aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Acuérdense, mis principiantes aquí. Las que se están casando aquí. Come on, come on. Ocho. Nueve. Diez. Come on, diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Come on, come on. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Boom. Ah. Ah. Cómo se siente sentirse más fuerte. Sentirse más fit. Cómo se siente amar tu cuerpo. Acuérdense, esos sentimientos es lo que les va a ayudar a seguir empujando y ser consistente. Cómo lo sentimos, bien ya. Uh. No sé. Aquí tome un poquito agua otra vez. Toma un poquito agua. Aquí vamos a hacer poquito, poquito cardio. No para perder peso, sino para quemar grasa. Acuérdense que las piernas queman mucho más grasa porque son músculos grandes. Y por esa razón, vamos a darle poquito cardio para que queme esas bolsitas de grasa que erigen en las piernas, en la cintura, en todo eso. Ok, so. Ténganme fe. Este cardio es solo para formar esos glúteos. Vamos a darle duro, ¿ok? Uh. Ok. Aquí. Sartén chiquitas y vamos a subir para abajo. Tres, dos, seis, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aprieten los glúteos, nueve, diez, vamos, diez más. Diez, nueve, ocho. Siete, seis, cinco, ya mero. Come on, come on. Cuatro, no me paren. Come on. Tres, poquito más. Dos. Tú eres fuerte. Come on. Una. Ahora para arriba. Come on. Diez segundos. Nueve. Ocho. Come on, come on. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Respiren. Ahora sí. Bring the action. Vamos, respiren. Vamos a darle otra vez. En tres. Come on, mente fuerte. I can do it. I can do it. You can do it. Okay, come on, dos. Y uno, ya saben lo que viene. Okay, aquí, acuérdense, lo más que puedan aquí. Respiren. Una vez más, respiren. Okay, damos. Para abajo. Y una. Dos. Tres. Aprende los glúteos. Respiren para afuera. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Come on, diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Come on, empujen, empujen. Seis. Come on, come on. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Para arriba. Come on. Pecho para enfrente. Vamos, los diez para arriba. Nueve. Ocho. Come on, empujen. Uh. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Wow. Ahora sí. Estiramos más despacio. Okay. Tenemos un circuito más. Y luego continuamos con ese abdomen para que se vea más redondo de esas glúteos. Okay. Vamos a respirar una vez más. Okay. Un circuito más. Es para glúteos. Y también igualito para quemar esa grasa. Esas bolsitas de grasa. Pero no se preocupen, no van a perder peso con esto. Grasa no pesa nada. Eso es solo lo que forma y el volumen de tu cuerpo es grasa. Pero no pesa mucho la grasa. So, no vas a perder peso con esto. Esto solo es para quemar grasa, para formar tus curvas. This is all to shape the body. Okay. Respiremos. Esto sí se va a poner bueno. Vamos a hacer ahora, para mis principiantes, squat, para enfrente. Okay. Squat. Y luego para atrás. Okay. Para los demás, vamos a hacerlo poquito más rápido. Y vamos a cambiar la pierna cada vez. Okay. A ver, estiramos. So, squat. Hasta abajo. Hasta abajo. Tomen ahora la pierna derecha. Dos pies. Aquí. Para abajo. Ahora con la pierna derecha igual, okay. Para atrás. Aquí. Tenta guías. Ahora con la pierna izquierda. Vamos para enfrente. Igual aquí. Para abajo. Vamos igual con esa misma pierna. Uh. Para abajo. Ahora con la derecha. Cambien la pierna. Cambien la pierna cada vez. Para abajo. Con esa derecha. Vamos. Para atrás. Uh. Igual. Para abajo. Pierna izquierda ahora. Uh. Y para abajo. Pierna izquierda otra vez. Para atrás. Uh. Para abajo. Vamos, tenemos unas más. Ahora la otra pierna. Abrir. Para abajo. Pierna derecha otra vez. Para atrás. Uh. Para abajo. Y la otra. Jumala, miren. Ya me lo acabamos. Piénsenlo en esos dudos. Piénsenlo en esas metas. Uh. Un más. Otra pierna. Uh. Igualita. Una más. Una más. Otra pierna. Uh. Para atrás. Uh. Ok. Vamos a darle duro con este circuito. Acuérdense. Lo más fuerte que le das, más rápido va a cambiar ese cuerpo. Quiero que respiren. Uh. Otra vez. Uh. 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 Vamos a hacer ahora los squat jumps. Mis principiantes, sin el brinco. Mis chicas embarazadas, sin el brinco. Las demás lo pueden hacer. Ok. Vamos a respirar. Por mis principiantes, aquí. Ok. Mis principiantes, aquí. Es un reto de sentadillas con este. Ok. Respiremos. Vamos a hacer muchas sentadillas con este circuito. Respiren. Vamos a hacer diez primeros brincos. Ok. Vamos. Y una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uh. Sigamos con los principiantes. Vamos a seguir. Apriete. Para abajo. Apriete en la goma y fuerte. Uh. Respire. Uh. Come on, come on. Nos faltan ocho. Ocho. Uh. Siete. Ya mero. Seis. Uh. Cinco. Cuatro. Come on. Uh. Tres. Pompis. Dos. Uh. Ya no siento que esos glúteos. Una. Uh. Mis principiantes sigan. Tiene el brinco. Los demás. Ya viene el brinco otra vez. Pero estoy sudando. Uh. Sudan, sudan, sudan. Que se me caigan los gorditos. Ok, vamos. Aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Come on, come on. Empujen. Cinco. Cinco más. Cinco. Cuatro. Come on, empujen. Tres. Dos. Uno. Uh. Qué dolor rico. Uh. Ok. Para abajo. Uh. Nos saltan diez más. Diez. Nueve. Come on, come on, come on. Ocho. Respiren. Siete. Seis. Come on, come on. Cinco. Cuatro. Más bajito. Come on, come on. Tres. Dos. Uh. Una. Ahora sí. A detener abajo, abren los pesitos y detengan aquí. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Come on, detengan, detengan. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ok. Ahora sí, amigas. Oh. ¿Cómo se sienten? Acabamos la falta de piernas. Ahora vamos a seguir al C abdominal. Vamos a empezar. En el piso, con la plancha. Ustedes ya saben, es uno de los ejercicios más buenos para ti. Ok. Seguro que me despiden. Vamos a detener. Y luego vamos a traer la pierna para adentro. Ok. Ahora sí me estoy renalando. Ok, friends. Ok. Ok. Aquí vamos a dar el duro, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Ok. En tres, dos, y una. Levanten esas piernitas. Vamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Ahora vamos a cruzar. Una. Mis principiantes se me quedan aquí. Beginner, stay here. Cuatro. Los demás. Cinco. Come on. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Detengan aquí otra vez. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Qué rico! Ok. Respiremos. Ahora vamos a seguir a este ladito. Aquí. Ok. Tienes el godo aquí, vamos a bajar hasta abajo. Ok. Aquí. Una. Dos. Tres. Come on, come on. Cuatro. Cinco. Respiren. Seis. Come on, mingas. Siete. No me paren. Come on, come on. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más, cinco más. Come on, come on. Cinco. Cuatro. ¡Uh! Tres. Dos. ¡Uh! Uno. Ok. Igualita. Cambiemos lados. Cambiemos lados, amigas. Ok. Aquí, igualitas. Estamos aquí. Doblar esta pierna. Ok. Y vamos, para arriba. Una. ¡Uh! Come on, mingas. Dos. Tres. Cuatro. Respiren. Cinco. Seis. ¡Uh! Come on, come on. Siete. Ocho. Nueve. Ya menos. Diez. Cinco más. Cinco. Cuatro. Come on, come on, come on. Tres. Dos. Uno. ¡Uh! Seguimos, seguimos. Seguimos, amigas. Al segundo series. Ya saben lo que viene. Ya saben lo que viene, amigas. Despiden. Otra vez despiden. Ok. Vamos a respirar bien profundo aquí, ok. Cada vez que respiren para afuera, metan el ombligo, ok. Hasta adentro. Ok. Tres. Dos. Uno. Vamos, aquí. ¡Uh! Come on. Respira profundo aquí. Aquí los hombros arriba de esas manitas. No las quiero acá arriba. Mis principiantes también pueden hacer esto, ok. Aquí están mis principiantes. Come on. Cinco. Retengan. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Volteen. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Detengan. ¡Uh! Come on. Hold it. Hold it. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Uh! Ok. Seguimos, amigas. Ya me lo sacan. Ya me lo sacan. Ya me lo sacan. ¡Uh! Vamos, para esas curvas. Una. Dos. Tres. Traiganme salud ya todo. Cuatro. Cinco. Come on, come on. Seis. Siete. Respirando profundo cada vez. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Cinco más. Cinco más. Cinco. Cuatro. Come on, come on. Solo lo vamos a hacer dos veces. Tres. Dos. Uno. ¡Ah! Un lado más, amigos. Un lado más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ok. Aquí. Come on. Y vamos. Para arriba. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Respiren. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Come on, come on, come on. Nueve. Diez. Cinco más. Cinco. Cuatro. Come on, come on, come on. Tres. Dos. Uno. ¡Oh, Dios mío! ¡Acabamos, amigas! Ok. Vamos a empezar a estirarnos. Aquí traigan una pierna. Empiezan a respirar más despacio. Ahora cambien la pierna. Aquí descansando. Relajándose ya porque acabaron, hicieron un bien trabajo hoy, chicas y chicos. Ahora traiganse los dos. Dense un abrazo bien grande porque se aman, porque van a decidir hoy y siempre amar nuestro lindo cuerpo. ¿Ok? Aquí deteniéndonos. Los pies para abajo. Manitas para arriba. Respiren. Y para afuera suban. Aquí detengan. Aquí detengan un poquito más. Y ahora vamos a estirarnos más. Vamos a traer una pierna para enfrente. Aquí. Vamos a pararnos aquí. Y estirar estos músculos que se te apretan mucho durante esas sentadillas. Y te puedes lastimar si no se estiran. Acuérdense. Estírense. No paguen el video todavía. No, no. Todavía no acabamos. Tenemos unos minutos más. Respiren profundo. Recién estirando. Sintiéndose ricas. Sintiéndose más frutas. Más llenas de vida. Ya más llenas de vida. Tráiganse para atrás. Estiren esta pierna. Traten de soparse para enfrente. Traten de sopar. Me quiero enfrente. Ay, qué rico sentir acabar. Vamos a cambiar la piernita. Para la otra pierna aquí. Acuérdense de estar volviendo en el piso. Respirando más despacio. Good. Respiren. Respiren. Ok, vamos a apagarnos. Las dos piernas aquí para afuera. Aquí mantengan las manitas por el piso. Quiero que respiren más despacio. Traigan las piernitas para el centro. Deténganse aquí. Muy bien esto, chicas. Ok, vamos a respirar bien despacio. Relajar las manitas. La cabeza. Relájense aquí. Ya acabamos el trabajo para hoy. Ahora vamos a subir bien despacio. Con la cabeza que sea la última cosa que suba. Despacio. Despacio. Ok, ahora vamos a traer los hombros para atrás. Para que nuestras alas, como mariposas, estén bien listas para volar. Y hacer todo lo que queramos en esta vida. Ok, para enfrente. Respirando grande. Llenas de vida. Todo positivo para el día. Vamos a respirar profundo para adentro. Y vamos a dejarlo todo y vamos a dejarlo todo ir. Quiero que me respiren para adentro todo positivo. Todo el amor que nos vamos a dar todo el día. Y dejen todo lo negativo salir. Esas palabras negativas, déjenlo ir. Una vez más, positivo. Y dejen aquí todo lo positivo aquí, en este momento. Pues muchas, muchas felicidades que acabaron esta clase. Me encanta que se están dando su tiempo para amar su cuerpo. Para motivar a sus amigas. Y pues sigan comiendo saludables. Y van a ver esos resultados muy pronto. Ya sé porque yo ya me los veo. Las quiero muchísimo, chicas. Besos, besos. Y las veo en la próxima clase. Chao.